Cierre alcista para el IBEX 35 que se aleja del soporte de los 9.800 puntos. No ha habido muchas noticias en la sesión, aunque sí movimientos destacados como el de Unicaja, que ha subido con fuerza después de publicarse que Banco Sabadell estaría estudiando una fusión con la entidad andaluza. Fuera del selectivo español, destaca para mal Talgo, que ha llegado a hundirse un 7% en su regreso al parque tras permanecer suspendida desde el pasado jueves. El grupo húngaro Maguiar Vagón ha confirmado que estudia una OPA a 5 euros, pero ha afirmado que no existe certeza de que vaya a lanzarla, exactamente lo mismo que ocurrió el pasado noviembre. A lo largo de la semana se publica el IPC de Estados Unidos este martes, el PIB del Eurozona el miércoles o el IPC de España el jueves como datos más relevantes. En otros mercados, señalar que el Bitcoin está a punto de cerrar su mayor rachacista en un año gracias al impulso de los fondos cotizados al contado. En estos momentos, la criptomoneda reina ronda los 49.000 dólares máximos no vistos desde diciembre de 2021.